Eres mi persona ideal Con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal Te he vuelto tan indispensable Te llaman de otra mitad Y te quiero aquí a mi lado Nadie te podrá incualar Aunque te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Y quiero quedarme Por siempre mi amor Abrazado a tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero prenderte No hay nada mejor Que tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti sería un error Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Y quiero quedarme Y quiero quedarme Por siempre mi amor Abrazado a tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero prenderte No hay nada mejor Que tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti sería un error Mucho amor T resumen ¡Gracias! ¡Gracias!